Y bueno vamos pensando hoy la aventura en Japón. Carros pequeñitos todos, chiquitos. Porque aquí las calles son pequeñas. ¿Verdad Bonbon? Así es. Miren las casitas. Y nadie te roba nada. Está todo abierto las bicis, motos, todo de todo ahí. Todo muy bien. Mucho respeto. Ahorita salimos de esta estación. Estamos aquí en Osaka Museo de la Historia. Y vamos al castillo. Vamos a ver. Está Armando en el área de fumadores. Llegando aquí están las indicaciones claras en el mapa. Así que aquí dice, miren, al llegar de vuelta a la izquierda sigan derecho hasta ver algo inmenso grande que es el castillo. Y bueno, ya vamos llegando, Armando. Faltan como dos kilómetros. ¿Listo para la maravilla? ¿Listo para la maravilla? ¡Este se va! Muy bien. Chaparrito va encabezando la carrera. Y... Estamos listos. Estamos viendo que el castillo está como en el centro. Bueno, en una parte del centro. Aquí está el museo. Aquí está el museo. Allá se ve el castillo hasta el final. Así que vamos rumbo. Casi llegamos. Y acá está el museo. Museo... Ah, y en la entrada. Interactivo. Guau. De Japón. De Japón. Como de frente va a estar mejor. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. De aquí puedo ver las murallas. La ciudad amurallada. De Japón. Del castillo. Estamos llegando. Vamos por fuera. Allá está la entrada. Y aquí al lado está la entrada. Pero vamos aquí adentro. Para ver. Guau. Que impresionante. Está impresionante. Guau. Ya lo hace esta postal. Maravillosa. Qué bella. Preciosa. Bienvenidos. Estamos ya aquí. En las afueras del castillo. De Osaka. Miren ustedes. Nada más estas dimensiones. Y este lugar amurallado. Obviamente estas murallas. Era para que los combatientes. Era para que los combatientes. No pudieran pasar los muros. Y así poder defenderse de la guerra. Así que. Estamos ahorita. En el parque. Que actualmente es un parque. En donde está el castillo de Osaka. Y estamos justo en un costado. De la entrada. La entrada está a aquel lado. Y venimos aquí con los viajeros. Que son. Armando. La pequeña Lulú. La pequeña Lulú. Y el bombón. Seguimos caminando. Pero. Es impresionante. Es relajante. Qué les puedo transmitir. De aquel lado. Al fondo. Luego igual hago un zoom. Ahí se ve. El castillo. Y aquí es donde. Cuidaban. O veían. Que. No llegaran los enemigos. Interesante. Sí. Mira estas flores. Cierran estas. Cierran estas. Cierran estas flores. Cierran estas flores. Vamos. Aquí vengo con el bombón. Ya estamos a punto. De entrar al castillo. Qué emoción. Si afuera está bonito. Imagínate adentro. No, no. No sé ni qué imaginar. Tengo que ver. Así es que. Vamos aquí llegando. Miren. Aquí está el mapita. El camino principal. Vamos aquí. Vamos a salir un poquito. De la ruta. Ya estamos aquí entrando. Esta es la primer puerta. Si puedes voltear hacia atrás por favor. Mira el tipo. Como de loseta. Especial. No pago. Y de este lado tenemos. Pues la fortaleza. No. Aquí no pasaba. Si no perdían. ¿Te sorprendió? La entrada. Sí. Ve nomás las vigas. Como con puerta. ¿Y ve las piedrononas? Sí. Muy bien. O sea sin duda esto era una fortaleza. ¿No? Sí. Claro. Qué bonito. Mira esto. Otra muralla aparte del interior. ¿Eh? Yo creo que es porque adentro está el castillo hermano. Sí. Si brincaban una. Todavía tenían otra para brincar. Míjate a la gente escalando en esos tiempos por ahí. No. Tenían que poner como. Si las has visto en las películas ¿no? Como una escalera. Y luego subir en friega. Y luego hacia arriba los detectaban. Pues algunos. Los tiraban a punta de flecha o piedra. Algunos tiraban agarrando. Sí. Pues es que sí hay manera mira. Es que yo creo que mojaban para que se resbalara. Sí. Bueno miren. Este es como un tipo de pino. Y su forma me. No es muy llamativa. Aquí están como su. No vale. No vale. Orvero. Cierro. No. Ya estamos aquí. Llegando está espectacular. divino bienvenido viajero a este nuevo vídeo de la pareja viajera te invitamos a revivir con nosotros la historia mientras recorres los muros que aún conservan la esencia del pasado descubre la majestuosidad del castillo de osaka con nosotros sumérgete en la historia de japón mientras exploras esta impresionante fortaleza que fue el sueño de toyotomi y de yoshi con su imponente torre principal y vistas panorámicas desde lo alto está la fila puedes comprar tu boleto en línea y ya pasas directamente bien por invitarlos a conmigo ¡Vamos al castillo, dentro del castillo! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡Osaka Castle es un museo de la ciudad! ¡Nos gustaría que les invitamos a la invitación de refragar de los actos que pueden afectar a los demás! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a proteger nuestros patrimoniales! ¡Vamos a proteger los clientes! ¡Vamos a la casa! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos al tercer piso La escritura La ponencia Y de este lado Las telas con los que hacíamos timonos El mundo del summer Es el piso Siete de ocho No hemos llegado Y bueno Estamos aquí En la torre La parte Del mirador El piso 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 Música Bueno aquí estamos ya viendo el castillo Fuimos invitados de la dinastía Yo creo que te subo Aquí y para afuera Ah esto es para tirar monedas Como vamos? Bien ya recargados Eso es todo nos echamos un desayuno Una comida rica Estamos llegando aquí ahorita al monasterio Miren Música 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 Este es el santuario Aquí descansan en paz Vengan Venga, los invito Venga, fácil Tócalo ¿Listos para el camioncito? Listísima Vamos al camioncito Listo, ahora sí, vámonos ¡Suscríbete al canal! Mami, no puede quedar en la cámara. Mami, no puede quedar en la cámara. 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 No puede quedar en la cámara.